¡Buenos días mis amores! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo de productos terminados Así que si os gusta la idea, quedaos a verlo ¡Dentro vídeo! Vale, para empezar, hay muchos... ¿Tú que sea de fresca? Vale, a ver, hay muchos productos faciales y cosas que me he tomado Bueno, esto es un... Grass Control, ¿vale? Que yo lo compro con una chica que voy a hacer masajes con ella ¿Masajes esto? ¿Sí? Bueno Y también hace varias dietas y es como... Bueno, me gusta mucho ir con ella Y bueno, digamos que es una sedición, ¿sí? Porque hace depilaciones y todo esto Y yo me hago masajes No sé si habéis oído hablar de LPG o cavitación Todo eso, si queréis un vídeo hablando de esto Mostrándoos cómo se hace, pues me lo decís Y yo tengo siempre problemas de retención de orina Me cuesta mucho ir al baño a orinar O sea, bebo mucha agua y como que mi cuerpo la absorbe No le cuesta de sacarla Entonces le consulté a ella y me dijo Mira, tómate esto durante 20 días Dirá que dura 20 días Son unas ampulitas, ¿vale? Su coste fue de 25 euros con algo, creo Y bueno, ahora están vacías, ¿vale? Pero vienen 25 ampulitas de cristal, ¿vale? Se mezclan con un litro y medio de agua Cada día Así te obligas a ver también el litro y medio de agua Y fue muy bien Me ayudó a bajar mucho la barriga Porque saqué todo lo que estaba ahí Pues haciendo... Hinchazón Estaba hinchada Pues me fue muy bien, la verdad Es algo que no hay que domarlo siempre Porque si no, el cuerpo se acostumbra Y ya no expulsa los líquidos por él solo O sea, le cuesta Retienes líquidos igual Porque el cuerpo se acostumbra Es como la gente que siempre usa laxantes Pues al final el cuerpo se acostumbra Y ya no hacen su efecto, ¿vale? Entonces para, por ejemplo Cada temporada Primavera, verano Hacerlo una vez, ¿vale? Durante 20 días Me fumo muy bien Es un producto que voy a volver a comprar Para la próxima estación Y lo recomiendo 100%, ¿vale? En cuanto a toalitas desmaquilantes, ¿vale? He probado, se fue y sacó esta nueva gama De... No sé cómo se llama la gama Pero es como de muy de colores No tengo aquí, mira También compré este pintalabios, ¿vale? Que aún está aquí vigente O sea, aún queda De coco que me ha ido muy bien Es como una gama así de mucho color Lo tienen todos los seforas La han sacado hace como un mes o así Y compré estas toalitas Que eran refrescantes y energizantes Para desmaquilar O sea, un 10 No, un 20 Van muy bien Van en 6 euros No son baratas, ¿vale? Huelen muy bien Huelen a magrana No sé en qué se llama No sé cómo se llama Pero como una planta No sé si veis Aquí el dibujo Cómo se llama la planta esta Pero un 10 O sea, me encantaron 25 Veía 25 Y me gustaron muchísimo Para la noche A veces vuelvo con coche Con mi pareja O con mi madre O con mis amigas O cuando yo conduzco yo Y quiero desmaquilarme Pues lo hago así en el coche rápido Y luego en casa Yo tengo el trabajo De ir al baño Y hacerte 25 productos En la cara, ¿no? Que ahora estoy usando No de tratamiento antiacné Espero que habéis visto el vídeo ya Y no puedo hacer esto Pero que para momentos Así que dices Mira, tengo ganas De sacarme al maquillaje Pues va muy bien ¿Vale? Estas otras Para gente que tiene Acné en el rostro Son maravillosas Las ven en cualquier clarel Se llaman Vitex Su precio es de unos 2,60 O 2,80 Digitualitas desmaquiladoras Trimineral complex Piel mixta Limpian, desmaquilan Y tonifican cara Y ojos Más 8 horas de hidratación También las usaba por la noche Vienen pocas También vienen 20 o así 20 unidades Hay 25 Y va muy muy bien Vale Esto es de Plant Spa De Avon Es un Relaxing Provence Spa Es un 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 Para hacer burbujitas Un gel ¿Vale? Pero sirve para hacer burbujitas En la bañera No hace muchas burbujitas Pero el olor a lavanda Es supremo Para desmaquilante Económico 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 Este de Clarel ¿Vale? Vale uno con algo Y yo tengo la piel Grasa Repito Con tendencia agnéica Y los tienen uno Para piel mixta y grasa No va nada bien Te seca la piel Y te puede caer a trozos Y compré este Que es para Piel ¿Cómo se dice? Sensible Que también Una piel agnéica Es muy sensible Porque a la que la tocas Y hace como que se sulfura Y es tipo La higiénica Limpia y hidrata O sea esto Va muy bien para desmaquillar Y deja la piel hidratada Pero claro Ahora ya no puedo usar Estos productos Porque me han prohibido Todo el tipo de productos Que le den ¿Cómo se dice? Aceites ¿Vale? De TAE Mascarilla instantánea De Magic De TAE ¿Vale? No recuerdo su precio Porque lo compró mi madre Pero te lo pones Con el pelo mojado En las puntas del pelo Y va bien Pero creo que por lo que valía No va tan bien O sea que Bueno Es algo para tener Sí Para comprar de capricho De capricho Pero no va Eso que digas No ¿Vale? De Abone Nutriar Fix El limpiador bifásico Ay perdón 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 Es el tónico Es que tiene la misma base El tónico matizante Muy muy bien La verdad Muy bien No lleva aceites Esto ¿Vale? Y Eso me lo guardo para el final Porque vamos a hablar mucho de esto Una loción corporal perfumada De equivalenza Nada que decir No hidrata Nada Pero huele bien Una mascarilla de abone Que salía a un euro con algo Y son una maravilla De camamilla y aloe Además los botes Luego puedes guardarlos Y en mi caso Voy a limpiarlo Este ¡Oh! Que bien huele A camamilla Para dilataciones o así Siempre uso esos botes Me encanta Una crema corporal De abone Nutri-Fex Que viene medio kilo Y va súper bien Hidratante La verdad Hidrata No huele nada Pero hidrata mucho Que al fin y al cabo Es lo que queremos Una crema Que usó mi madre ¿Vale? De abone también Que es Nutri-Fex La hidratante ¿Vale? Enriquecida con extractos de Liposomas Y Bueno ¿Vale? Extractos naturales Pero va muy bien Dentro de la gama Muy sencilla de abone ¿Vale? No sé si 6 euros Es muy sencilla Pero va súper súper bien La verdad Estoy contenta de ella Esto es una maravilla Esto es una maravilla La envase es buena Ya se ve ¿Vale? Y Como os veis Esa vacía Es negra y se llama A New Ultimate Supreme ¿Vale? Es muy bonito la envase ¿Vale? Esto se usa de día y de noche ¿Vale? Y el serum antes Va de maravilla O sea De maravilla No tengo nada que decir Porque me ha leído Fantásticamente bien Vale Esto es un De cascarra ¿Verdad? Teenage Professional Creo que era de cascarra Esto Sí, cascarra Era un conector de cascarra Bueno, una caca Pero vamos Duro, seco Que tenías que esparcirlo así Un asco Me ha dado a terminar Como ha podido Pero nada Este limpiador también De Avon Que es un 3 en 1 ¿Vale? Clean Limpiador Tónico Y hidratante ¿Vale? También sale a uno con algo Y sirve para emplearlo a la piel Y sacar el maquilaje De ojos también Y voy a extenderme con esto Bueno Esto es un producto Terminado No acabado O sea Terminado Que lo voy a tirar O lo voy a dar Pero no No lo he usado Como podéis ver A ver si se pone recto Decías que tengo la bolsa He usado lo que falta aquí Bueno Quiero Quiero de verdad Quiero hablar de esto Mira Yo compré Mi chico siempre me regala La revista Cosmopolitan Porque me encanta ¿Vale? Y ahí en la parte trasera Como en los anuncios de YouTube Creo que por televisión no se ha salido Ahora está bajando Salía una crema milagrosa Que dice Sirve Hay una para pieles secas Hay una para pieles acnéicas Quita el acné Dice Es una hidrogenio O sea Agua de aloe vera Hidrata durante 48 horas Este es El cuidado líquido Pieles mixtas y grasas Aplicar directamente Mañana Diariamente Mañana y noche Sobre la piel limpia Bueno Ahora no tengo Lo que ponía en la revista Lo que ponía aquí Pero Ponía que Que era fantástico Para las pieles acnéicas Que Bueno Esto Esto es una basura Esto es una basura De verdad Yo no sé como alguien Puede traer al mundo Un producto como este O sea Los de L'Oreal A mí no me merece ningún respecto Especial de esto Porque Prometen que va bien una cosa Que no va bien Que la gente lo compra Y lo compré también Porque me enseñé Mira que va tan maravilloso Y por 6 euros Tiene que ser una maravilla Porque promete No podéis hacer esto Con los anuncios Decir que va tan bien Decir que no soy la única Que lo he probado La he grabado con otra chica Que lo ha probado O sea No es solo mi opinión Y es un desastre O sea Esto Bueno Te engrasa la piel Te la seca O sea El día siguiente Te la pones Por ejemplo Por la noche Y al momento Te deja la piel Tibante Que no puedes ni hablar ¿Vale? Te seca la piel De una manera espantosa Y el día siguiente Cuando te levantas Tienes un montón de grasa En la piel Que es que no se entiende Es un producto nefasto Yo no soy como alguien Puedo sacar al mercado de esto Es que de verdad Me estoy muy enfadada Porque Todo vale el dinero Y la gente Cuesta conseguir el dinero Y ya sé que son 6 euros Pero son 6 euros O sea Yo lo compré Pensando que me iría bien O que A ver Poder hablar de eso en Youtube Y deciros mi opinión Esto es una caca Me da miedo darlo a alguien Porque pienso A ver que le voy a hacer ¿Sabes? Bueno Yo tengo la piel muy cuidada Perdón Y lo usé un tiempo No sé Una semana o así Hasta que no pude más Llegó un día Que llegué a casa maquinar Y es que la piel Me ativaba tanto 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 Que pensaba que se me rompía Y en cambio El día siguiente Un montón de grasa En la piel Que yo ni siquiera Tengo tanta Un producto nefasto No puedo hablar más de él Lo dejo aquí lleno Porque es que Yo nunca hago esto Siempre lo acabo terminando Mirad lo que queda ¿Vale? Y si alguien quiere Bueno probarlo Pues se lo doy Si no pues se lo daré A alguna amiga mía Pero vamos Un producto Muy muy Nefasto Y bueno chicos y chicas Hasta aquí he llegado El vídeo de productos terminados Espero que se haya gustado mucho Si queréis Si tenéis dudas Sobre algún producto O alguna cuestión Pues me lo decís aquí abajo En comentarios Decidme también Si sois Chicas nuevas Barbies nuevas En este Barbie campo ¿Vale? Y déjame un comentario Eso diciéndome Cómo os la amáis De dónde venís De dónde sois De dónde vivís Y si os ha gustado el vídeo Darle me gusta Y suscríbete Y darle a la campanita Que así te van a llegar Notificaciones De cada vídeo Que Barbie cuelgue Un beso súper grande ¡Os quiero!